a los pies del maestro honrar a dios seis días antes de la pascua llegó jesús a betania donde vivía lázaro a quien jesús había resucitado allí se dio una cena en honor de jesús juan 12 1 al 2 con frecuencia solía ir a los campos para predicar allí me quedaba en una granja cuyo dueño un amable señor ya mayor me servía en su mesa por lo menos 100 libras de carne para comer conmigo año tras año continuaba haciendo lo mismo por lo que un día le dije usted debe tener una idea muy particular de mi apetito es imposible que yo pueda comerme todas esas masas de carne que sirve en su mesa o dijo nosotros sabemos qué hacer con las que sobran luego que usted se marcha ya que hay muchas personas pobres y muchos campesinos en los alrededores y ellos se las comen pero pregunté por qué tiene tanta comida cuando yo vengo dios lo bendiga señor respondió yo le daría un pedazo del tamaño de mi casa si pudiera conseguirlo puede estar seguro que lo haría sólo para mostrarle cuán bienvenido es en mi casa entendí lo que quería decir y aprecié su gentileza y los exhorto para que en un sentido mucho más elevado hagamos nosotros todo lo que podamos para mostrarle al señor jesús cuán bienvenido es en nuestra casa y en nuestro corazón cuán bienvenido debe ser nuestro bendito salvador que viene para borrar nuestros pecados cambiar nuestra naturaleza y honrarnos con su compañía real para preservarnos firmes hasta el final de modo que pueda llevarnos a nosotros y a nuestros hijos a vivir con él para siempre debemos atender muy bien a un invitado como él